Ahora tenemos informaciones en desarrollo que se genera en la torre de tribunales. Hugo Morales tiene todos los detalles, sobre todo porque hay gran expectativa. Recordará que se sigue el desarrollo del inicio a juicio del caso Blindados, en el cual se señala al exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Al parecer hay una confusión porque el abogado no se presentó a la audiencia y aunque el sindicado señalaba que su abogado se encontraba en otro caso, pues la jueza tomó una decisión. Pero de esto nos va a hablar nuestro compañero Hugo Morales. Hugo, buena tarde, adelante. ¿Qué tal amigos? En el Tribunal Noveno de Instancia Penal se suspendió el inicio del juicio caso Blindado debido a que el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, no tenía abogado defensor. Ante esto, la jueza Verónica Galicia indicó que le da unas horas para poderle, para que él pueda buscar otro abogado defensor de desconfianza para que se presente a esta diligencia judicial, debido a que desde el año pasado se le había informado al abogado Luis Mérida que tenía que presentarse este 18 de enero para el inicio del debate oral público. Sin embargo, el abogado Mérida presentó un mural indicando de que le era imposible presentarse en el debate oral y público porque estaba en otro proceso penal, exactamente en la audiencia intermedia del caso MDF, por lo cual no se presentó. Sin embargo, la juzgadora Ruiz considera de que no es viable aceptarle este memorial al defensor jurídico porque ya desde el año pasado quedó notificado que tenía que presentarse. Incluso en octubre de 2017 se suspendió el inicio del debate oral y público por la incomparecencia del abogado Luis Mérida. De esa cuenta se le otorga al ex jefe de la cartera de gobernación, Mauricio López Bonilla, 24 horas para que busque, nombre a un abogado defensor de desconfianza que se presente en el tribunal noveno y para este viernes iniciar a las 13 horas el inicio del juicio en el caso blindador. En ese proceso se le acusa al excepcionario y a otras personas de haber sobrevalorado un contrato que tuvo gobernación para la contratación de unos vehículos blindados. En ese proceso se buscará desvirtuar y resolver que esas personas realmente sobrevaloraron este proyecto para obtener un beneficio económico. De momento, compañeros, se decreta el abandono del abogado que tenía Mauricio López Bonilla y se le da 24 horas para que nombre un nuevo defensor de su confianza. En la información, amigos, Adelante Estudios. Ya escuchaba usted la decisión que tomó la jueza que lleva el caso blindados y le ha otorgado 24 horas al ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, para que busque un nuevo abogado defensor.